Una nueva estrategia para la atención de los usuarios del CISBEN en Valledupar fue implementada. ¿En qué consiste? Acá les contamos. Como oficina del CISBEN en Valledupar tuvimos una reunión el día viernes con la jefe de la oficina de planeación, que es quien encabeza nuestra oficina, y tomamos la decisión de sacar un pico y cédula para así evitar las aglomeraciones y poder atender a las personas por el número que les corresponde, el número final. Además de esto, vamos a abrir la atención los días sábados, donde se va a atender prioritariamente a los adultos mayores y vamos a atender a las mujeres embarazadas y con niños en brazos. Esto para evitar que se mezclen con las personas que de pronto sí tienen las maneras como esperar a las afueras y atenderlos prioritariamente sentados dentro de las instalaciones de la oficina. Tendremos a partir de hoy lunes 6 de diciembre, iniciaremos con el pico y cédula comenzado en cero y así iremos aumentando en 1, 2, 3, 4, pues obviamente hasta el 9, que son las terminaciones correspondientes. Iremos hasta el lunes 20 de diciembre con este pico y cédula y paulatinamente iremos avanzando a medida que nos vaya funcionando la estrategia. Hicimos únicamente hasta el 20 de diciembre para ver cómo nos funciona la estrategia y si es adecuada para atender a toda la población que solicita el servicio del CISBEN. Como nos hemos dado cuenta la población en embarazo y adulto mayor y discapacitado es un poco más pequeña, decidimos abrir el día sábado desde las 8 y media de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. Entonces estaremos durante el transcurso del día atendiendo todas las solicitudes que tengan, tanto inconformidades como solicitudes de nueva encuesta y todo lo que es modificaciones en su CISBEN. Luego de que ya se calmaron un poco los ánimos a las afueras del CISBEN el día viernes, decidimos salir a preguntarle a la comunidad del por qué tanta aglomeración afuera si los días anteriores no había pasado. El mensaje que se difundió en la comunidad, no sabemos quién lo hizo, lo único que sí es cierto es que la mayoría de los que estaban aún afuera decían que la oficina del CISBEN iba a atender hasta el 10 de diciembre. Aclararle a la comunidad que esto es totalmente falso. La oficina del CISBEN estará abierta hasta el 31 de diciembre y abriremos nuevamente el 2 de enero. Entonces darle esa parte de tranquilidad a la comunidad de que tengan la tranquilidad de que se van a atender todos los días en horarios que ya se dispusieron en la oficina. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.